Conoce, el día que un clásico nacional se convirtió en un circo, payasos, maromas y hasta esa tarde, pollito hubo para comer. Luces, micrófonos, que comienza el salseo. Bonserianos estoy preparando un resumen definitivo, un top gigante de varias partes con todos los momentos oscuros que ha vivido la liga MX. El cual comenzaría a liberarse en cuanto seamos 900.000 suscriptores, anímate, ya falta poco y se vienen muchas sorpresas. Para comprender mucho mejor el contexto de esta historia, debemos trasladarnos 4 años atrás. Manuel Lapuente, en ese momento entrenador de la América, lograba ante Necaxa liberar la presión americanista de una sequía de casi 13 años en el verano del 2002 con un gol de oro. Y luego de una espectacular salvada de Adolfo Ríos, que técnicamente les dio el título. La Puente estuvo del torneo del invierno 2001 hasta el clausura 2003. Del banquillo se pasó a director deportivo, Emilio Azcárraga le tenía fe, había devuelto un trofeo a las vitrinas. Movió a Javier Pérez Toifer de la presidencia y colocó a Guillermo Cañedo, quien este a su vez le daba la bienvenida a Manuel Lapuente en su nueva etapa lejos de los banquillos. El cual llevaría consigo la contratación de Mario Carrillo y el título del 2005. Sorpresivamente, Mario no continúa con el América, alegando problemas de salud. Era obvio que había algo turbio en este tema. Cuando salgo del América, a mí me separan, me hacen un contrato por dos años. A los seis meses pierdo un partido contra Tigres, un auto de Claire Boas. Total, me manda Manuel Lapuente con Guillermo Cañedo al doctor. Para descansar, que los cambios que estaba haciendo eran dispersos en ese momento. Pues fue lo que me dijeron. En su lugar, su auxiliar técnico Víctor Manuel Aguado. Famoso por ser un simple títere de la puente, pues este recibe a las órdenes del ex técnico desde el palco por medio de una diadema. Y a lo mejor solidificas un poco más fuerte la defensa. Y yo creo que ya no te tardes, porque ya Paco ya, díselo a Ismael. Si te gustaría un video sobre esta historia, déjala en los comentarios. Luego del fracaso y la quemadota que se llevó el América, no les quedó de otra que bajar a la estratega a los banquillos de nuevo. Es así como en el 2006, de nueva cuenta el poblano. Tomaba a las águilas de forma oficial como entrenador. Les dio el título de la CONCACAF en 2006, que curiosamente aquel torneo, parte lo dirigió el Chepo de la Torre. Quien días después, sería presentado en Chivas. Llegaría Luis Fernando Tena y la puente quedaría como asesor. Es aquí, en la apertura 2006, donde el clásico en cuestión, tomaría muchísima repercusión. Después de la guerra de declaraciones, del otro lado de Chivas, también retrocediendo cuatro años. En el lejano 2002, Jorge Vergara compraba al rebaño trayendo consigo, revivir los colores y la rivalidad contra los de Cuapa. Lo único fue con Chivas, empezó a visualizar cómo demonios, cómo estaba la estructura y cómo podía lograr el objetivo. Y así empecé. No tardó mucho. Comenzó con los famosos desplegados, y fue uno de los que se burlaron de Víctor Manuel Aguado y sus diademas. Con declaraciones que lamentablemente no se encuentran en la red. Jorge, invitaba al poblano a dejarse de ridiculeces y dirigir el mismo los partidos. Del otro lado, Manuel no se quedaba atrás. Siempre ha sido un entrenador, directivo y hasta exjugador sin pelos en la lengua. Y me viene a la mente la declaración que dio, que ha sido muy polémica. Lo de me defiendo como el Inter y atago como el Barcelona. Yo entiendo, profe. Es poner un simple ejemplo. Para esos momentos, Luis Fernando Tena tenía la escuela Lapuentista. Un juego precavido y muy al contragolpe, por no decirlo aburrido. A pesar de contar con jugadores como Cabañas, Buso, Cuauhtémoc Blanco, el Pipino Cuevas y Claudio, el Piojo López. Manuel Lapuente arremetiendo contra la prensa. Y la presión sobre el estilo de juego del vicepresidente de la América en ese entonces, acuñó la frase que ha reverbado en otros técnicos. El que quiera espectáculo, que vaya al circo. Normalmente me he catalogado como un técnico serio. Y así es. Si otros me quieren poner otra capucha, pues me vale. Lo hizo en la semana previa al Clásico Nacional. Para Jorge Vergara fue muy fácil. Tenía de enemigo a alguien igual de bocón que él. Solo era cuestión de prender la mecha. Y esperar que la puente solito entrara a la boca del lobo. Era el torno de su centenario. Un novato Chepo de la Torre tomaba el mando, pero con un desfile de figuras impresionante en el cuadro rojiblanco. Como Bofo Bautista, Venado Medina, Omar Bravo, Osvaldo Sánchez, Ramoncito. Era un equipazo en todos los aspectos. Defensivamente, ofensivamente. Sabía atacarse, sabía defenderse. Tenía también ese coraje cuando las cosas no le salían bien para reponerse ante cualquier circunstancia. Desde la llegada de Jorge Vergara a la dirigencia del Guadalajara, los desplegados se hicieron recurrentes. Principalmente hacia el odiado rival. Los primeros dictaban frases como pollitos en fuga 2. La continuación. El domingo es un lindo día para pasear a los hijos. Otro buen caldo de pollo. Y primero fueron los huevos que la gallina. Y nosotros siempre hemos tenido la razón. Ante los ataques, Manuela Puente, le sobraron palabras para defenderse. La palabra circo, sin duda, estaba muy clavada en el vocabulario del vicepresidente. Pues dijo que lo que buscaba Vergara, era todo un circo con sus declaraciones y desplegados. La respuesta del tapatío fue... Su foto oficial de aquella apertura fue precisamente en el ambiente circense. Cada jugador disfrazado de payaso, malabarista, acróbata y más. Dicho torneo recibiría el clásico en la jornada 11. Un 30 de septiembre en el ese entonces casa del rebaño, el Estadio Jalisco. Creo que vamos a quedar 3-1 porque somos mejores. Porque nuestra camiseta pesa más, para bien o para mal. Somos los más odiados indiscutiblemente. Les preguntas a todos los jugadores que no juegan el clásico a quién le van y te van a decir que las chivas. Hombre por hombre, América es mejor. Por ejemplo, Osvaldo y Memo ahí se van. Pero yo me quedo con Memo con todo respeto y cariño para Osvaldo. Pero considero que los hombres que tenemos son mejores. Y cuando le preguntaron su opinión sobre Jorge Vergara, el poblano remetió duro y de nueva cuenta invocó el tema del circo. Tal vez Jorge Vergara está en la India. Ha de estar buscando un elefante para su circo porque así lo presentó al principio. Incluso, hasta se pavoneó de que el director técnico de Chivas, José Manuel de la Torre, era una buena manufactura por el tiempo que trabajó en Coapa. Finalmente, las centenas de declaraciones del vicepresidente deportivo de América cubrarían factura. No se imaginaba la lluvia de ideas que tenía preparadas Jorge Vergara ese día. Este tipo es un auténtico payaso. Este entró a hacer a la cancha su payasada. Este es el payaso clasiquito. Todavía no pasaba ni 10 minutos del encuentro cuando un personaje disfrazado de payaso entró al terreno de juego presagiando la burla, pues habría un show de al medio tiempo. Un show circense. Sí, Jorge Vergara anticipó. Se la jugó y con la fe de la victoria, sabía que este momento era de Chivas. Esto no fue espontáneo, había sido premeditado. El payaso tenía acreditación, hizo su paseo por el campo y salió sin problemas acompañado de un inspector. Ese mismo payaso salió también en el medio tiempo. El mensaje era claro. Jorge Vergara había orquestado la interrupción. Fuera del tema del payasito, el primer tiempo pasó de largo. Un 0 a 0 que no sabía nada. Un primer tiempo que no fue sino un homenaje al bostezo. Tena recibiría órdenes desde el palco. Manolo exigía la victoria. Un acomodo. La entrada de Cuauhtémoc. Y movimientos por aquí y por allá. Sirvieron de poco. Al minuto 22 del segundo tiempo. Un rechace de la saga americanista. Casi con displicencia. Porque veía los intentos del Guadalajara Timuratos. Aquel balón cayó en los pies indicados. Bofo asestaba a un tremendo fierrazo. Que Ochoa solo para no verse mal, se tiró segundos después. El circo que había implorado la puente. Y que ahora maldecía. Se le venía encima. El bofo corre al rincón derecho de la cancha. Bautista hace un gesto a Omar Bravo. Algo que tenían planeado para endulzar el circo rojiblanco. El bofo entonces. Se para de cabeza y abre las piernas. Bravo se lanza y ejecuta un salto mortal. Todo esto mientras el estadio Jalisco. Retumbaba de algarabía. Si la puente, la magia del circo. Había invadido el campo. Y se llamaba Chivas. Pues más tardó en acomodarse la América en la media cancha. Que el rebaño en anotar su segundo gol. El estadio estallaba de júbilo. Con el recorte sensacional del venado Medina. Que de nueva cuenta Ochoa solo se limitaba a lanzarse. Para no verse peor de lo que ya estaba. Y el show circense de Bofo y compañía. Cerraban el telón con otro que pegó en el travesaño. ¿Viene Bofo? ¿Ulas? ¡Bofo! Así, en unos instantes. Guadalajara resolvió el juego. Jorge Vergara disfrutaba aquel triunfo. La puente había caído en la trampa de las declaraciones. Había incluido al circo como protagonista. El tapateo se limitó a crearle la carpa. Y sin darse cuenta, Manolo y sus jugadores. Fueron los verdaderos payasos. ¡Ven por ella, güero! ¡Ven por ella! Sin duda, aquel torneo no podría concluir mejor para Guadalajara. Pues se volverían a enfrentar en semifinales. El vicepresidente no aprendió la lección ante una apuesta de Vergara. La puente reviró. Nosotros no hacemos ese tipo de apuestas. Nosotros somos una institución seria. No tenemos carpa de circo. Los que están obligados son ellos porque no han ganado nada. Ya les dimos chance una vez de ganarnos. Para ver si llegaban a la calificación y se enfrentaron a nosotros. Los que están obligados son ellos. Y hablamos de obligaciones. ¿Por qué? Porque ellos no han ganado nada. Y el señor Vergara igual. Y se preocupe por hacer el estadio que le ha permitido a su ofición. 30 de noviembre y el 3 de diciembre serían las fechas para los encuentros. El primer tiempo del juego. Fue bastante tenso y cerrado. Pero a partir de que Chivas abrió el marcador con un gol de penal en la segunda mitad. Las cosas cambiaron y se vieron más emociones. El segundo gol Chivas lo hizo Mar Bravo con un excelente remate de cabeza. Con este resultado. América necesitaba hacer un partido perfecto en la vuelta para poder remontar el marcador. Son partidos que no te des de perder. Aparte es una semifinal. Sin embargo. El resultado por más de 90 minutos no se movería. Chivas había callado la boca de Manolo y compañía. Sin duda con ese aliciente. El haber eliminado a la América plagado de estrellas. Les daba un gran empujón para culminar el torneo. Y de paso la sequía que acumulaba el rebaño. Pues su último trofeo. Había sido contra Toros Neza. Aquel clásico demostró sin duda. Que el cuadro del rebaño. Estaba para ser campeón. Si en la memoria de un chivista está este torneo. Luego del campeonato ante Toluca. Pero por supuesto que sigue el recuerdo. De aquel clásico. Que comandados por el Bofo y Omar Bravo. Dieron el más espectacular. Y sin serse de los festejos en el fútbol mexicano. Ese. El día en que los payasitos de Chivas. Se convirtieron en magos. Genios. Acróbatas. Y domadores de aves. Y sin duda. Demostraron que el fútbol. Si es un espectáculo. Dime lo que opinas. Deja la cabajita. Me aporta muchísimo tu opinión. Regálame una manita arriba. Sígueme en Twitter. Instagram. Únete a la secta voceriana. Donde lleven momazos. Comparte este video. Y si no estás suscrito. Recuerda suscríbete. Créeme. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir.